Y continuamos con información desde este nosocomio, pues un grupo de colombianos quienes se hacían pasar por personal médico del hospital Es Salud y pacientes del mismo, fueron intervenidos al intentar robar dos ecógrafos del nosocomio. Todos fueron trasladados a la comisaría del Tambo. Llegaron desde Colombia y decidieron hacer más que turismo. César Augusto Gómez Yes, de 20 años, Tatiana Escandón Naranjo, de 17, y Paola Alejandra Orozco Valenzuela, de 21, fueron capturados por el personal de vigilancia del Hospital Es Salud de Huancayo, donde pretendían robar dos ecógrafos valorizados en 140 mil dólares. Bueno, lo que se ocurrió en la mañana, antes de las 6 y media de la mañana, ha habido un intento de robo en el hospital, en servicios de ecografía. Y felizmente, por el personal de seguridad que tenemos en el hospital, se ha logrado detener a las personas involucradas. El hecho sucedió casi a las 6 y media de la mañana. Los ciudadanos colombianos se disfrazaron de médico y paciente para ingresar hasta la sala de ecografías del hospital. Una trabajadora de limpieza se percató del hecho y dio aviso a los vigilantes. Perjudica, como ustedes saben, a los pacientes. ¿Qué pretendían robarse hoy, doctor? Parecían los ecógrafos, ¿no? Son equipos grandes y felizmente, como le digo a la intervención de los señores de seguridad, se ha podido detener este tipo de actos. ¿Cuántos ecógrafos? Todos fueron trasladados hacia la comisaría del Tambo. El director del hospital, Luis Guamaní, cree que pudieron haber sido ellos los mismos responsables del robo que sufrió el hospital en diciembre del 2011. No han robado en este momento nada, han intentado abrir la puerta, en este momento han sido capturados o detenidos por los personales de seguridad, ¿no? ¿Estos podrían ser autores, son colombianos, podrían ser autores del robo anterior hace 4 meses? Exactamente no sé, pero eso va a ser la investigación la que determinarán si son ellos mismos, ¿no? Porque como le digo, hace 6, 4 meses han perdido, pues, 4 traductores y un ecógrafo moderno y eso, pues, sigue en investigación, ¿no? El caso es investigado por la División de Investigación Criminal de Huancayo. ¡Suscríbete al canal!